Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Baldur's Gate 3 Y lo habíamos dejado justamente por aquí Vamos a ir directos a por Oran la Roja Ya falta, literalmente, muy poco de Baldur's Gate, sorprendentemente Es decir, las misiones que nos quedan Literalmente es, eh... El mago de Waterdeep Que es la resolución hasta el final del juego de Gale La guerrera Gaze Yankee de que ya hemos recogido el martillo órfico Pero tenemos que ir a rescatar a la Ezel porque la tiene capturada Oran Luego, el payaso Salibon lo vamos a encontrar cuando vayamos a por Oran también Así que no pasa absolutamente nada Esto se hará Y tenemos que liberar a Orfeo Porque, literalmente, yo ya no me fío ni de mi sombra Es decir, no me fío del puto emperador Esta también, obviamente, rescatar a la víctima de Oran Que tenemos que rescatar a la Ezel Pero, obviamente, de paso, matamos a Oran Con lo cual, tanto rescatar a la Ezel Como matar a Oran Como lo del payaso Como coger el último objeto de... Coger el último objeto de... De Karlach Y avisar a... Y avisar al... A este A... No se llamaba el Giz Yankee, tío No me acuerdo Eh... Bueno, el Giz Yankee Que era el segundo... La mano derecha de... De Blackiz Tenemos que avisarlo de que tenemos el martillo Todo eso es justo ahora Todo, todo, todo es ahora Básicamente Y ya después de este episodio Creo, creo, creo De verdad creo Que solamente nos quedaría esto Enfrentarnos al cerebro anciano Y destruirlo Lo vamos a destruir Obviamente Vamos a destruirlo, tío Así que Nos vamos A la infracidad Alcantarillas de baja ciudad Vamos a venir por aquí Como veis Tenemos aquí Eh... La infracidad Y aquí está Que pone Busca a la víctima en el templo Y abre el templo Vale Y más abajito Aquí tenemos Muestra el martillo órfico A2 En la infracidad Pero eso será And después Esto lo haremos después de rescatar a la ECL Aquí hay enemigos Me cago en la puta Me he caído Por donde tengo que ir Entonces Por aquí En verdad Me cago en la puta ¿Este quién es? ¿Este quién es? Hermano Yo solo quiero pasar por aquí Hermano Yo solo quería ir De verdad Hay veces Este juego Uy, Dios mío Este juego A veces Es como Pero vamos a ver Que yo lo único que he hecho Ha sido bajar aquí Y yo quería irme En paz Hacia el templo de Val Dejarme tranquilo Por favor No tengo ni la más remota idea De sobre quién O de qué Estás hablando Hermano ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Hermano ¿Qué película te estás montando? Tío ¿Loco? El Spielberg este ¿Qué rollo me estás diciendo? Tío Yo no soy ningún sectario Ni tampoco creo que lo fuera tu amiga Ni tampoco creo que lo fuera tu amiga Vuestra locura os hizo volveros los unos contra los otros Literal Tengo plena confianza en los dados ahora Vale tío Pero si yo solamente quería Yo no quería hacer nada Tío Lo que pasa es que Esto está lleno de grasa Y este está tumbado aquí Pasa por aquí No pises Me cago en la leche Hermano Y este Madre mía Puedo pasar Puedo pasar ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Interesante! ¿Todos habéis fallado Percepción? ¿Cuántas piedras, tío? Ruinas de la infraciudad Aquí está el templo de Val Pero antes Hola colega Comerciamos Dame el yelmo de protuberancias óseas Por favor Uh Armadura de gozo lunar Obtienes 22 puntos de golpe temporales Tras lanzar forma salvaje Esto es para un druida salvaje tocho, eh Esto es muy bueno para un druida, eh Dame esto, por favor Dame las herramientas de ladrón Y dame esto, tío Mira ahí Te voy a vender esta mierda Te voy a vender Eh, eh, eh Esto Y ya estaría Por fin Carlag Por fin, tío Por fin Carlag Tiene De una puñetera vez Todo su equipo Completo, tío Dejadme que vaya Ah, bueno Es verdad Si ya borré Es verdad Borré el bloc de notas Ya Literalmente Ya borré El bloc de notas Tío El bloc de notas Lo borré Porque digo Buah Si solamente me queda El yelmo para Carlag Y Los guantes Después de la misión Del payaso Con Gale Si es que no me queda Nada más Borré Es verdad Borré El bloc de notas Que lo tenía todo escrito Y demás Es que eso Solamente Ya solamente faltan Los guantes Para Gale Y ya tenemos Toda la buil hecha Todos De los cuatro Gale toma esto Gale toma Esto Y aquí tenemos El amuleto de Val Que es lo que nos hace falta Esto es lo que nos hace falta Para Entrar Al templo de Val Puedo salir Gracias Vale Pues este es el templo de Val Cadáver colgado No está al alcance Ah Vale Vamos a guardar Rápido Y creo que me tengo que Y creo que me tengo que colocar Me estoy liando Me tengo que colocar El amuleto ¿Verdad? Por si acaso Me lo he puesto Tengo un amuleto de Val Déjame pasar Puerta Ay mierda Necesitamos la mano He ejecutado el tribunal del asesinato Es verdad Matamos a Sarebog Que loco Sarebog Es el malo del uno Y del dos Ala Vale pues no me ha hecho ni falta El Coño Me estoy liando Mucho Mucho el Den Ring Me equivoco a veces Mucho el Den Ring Entramos en el Templo de Val Nos vamos directos A por hora en la roja Vale hay que Buscar ahora Muchos cuerpos Todos habéis fallado Percepción Me han sorprendido No les veo ¿Ah? 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 Hostia que coñazo Os volvéis invisibles ¿No? Loco La cámara En consola Es una mierda Pasad Pero No, no Carla Pasa turno Oye ¿Dónde está Gale? Hermano ¿Por qué no le toca a Gale? ¿Dónde coño Está Gale? No Mejor Loco ¿De verdad Gale está fuera Del combate? ¿Dónde está El combate? Está demasiado lejos Hermano, ¿este notas? ¿Cómo que estás demasiado lejos, tío? ¿La madre que me parió? Tócate la polla ¡Tócate la polla que no llega! 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 Hermano, es que Nota ese Tato lejos, ¿sabes? Espérate Hermano, ¿pero cuánta gente hay aquí, tío? Yo estoy flipando, ¿eh? A ver, son nivel 5 Que tampoco es que sea... Ahí os va Serio, pifia Esto es la polla, ¿eh? Con un 1.25 ¿Quién? ¿Quién? ¿Ahora quién? ¿Detrás? ¿Aquí? La madre que me trajo, tío ¿Cómo se ve? ¡Suscríbete al canal! 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 no me quedan de acción y ahora se teletransporta ahí escúchame es que si no, loco hermano, que es esto pero escúchame es un abuso de esta mierda 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 que dices de demasiado lejos ni mierda tío como que no se puede hallar el camino tío oh dios mío que lo que hay aquí hermano que no se puede hallar el camino de esta mierda está por él me estás diciendo de verdad que no voy a llegar ya te digo yo a ti que sí que llego y me voy a descansar con toda mi polla loco loco me han reventado la mierda esa que ha pasado ahí tío que no he entendido nada tío cuando me he reventado de una me he quedado en plan ¿qué? voy a descansar obviamente vamos pero obviamente que voy a descansar manifiesto de estrangula muerte esta carta manchada de gotas de sudor parece inconclusa quizá ni siquiera llegaron a enviarla a mis hermanos de sangre si estáis leyendo esta carta debéis saber de que os encontráis entre mis más cercanos confidentes sabed también que si traicionáis mi confianza mis manos estrujarán vuestra garganta con el mismo ímpetu con que se abrazan los amantes que llevan mucho tiempo separados muy bien sí en los últimos tiempos amigos míos he sentido una llamada cuando mis dedos se estrechaban alrededor de una tráquea como si una voz me susurrara dulces palabras al oído mientras robaba el aliento de los pulmones de mi presa creo que nuestro señor del asesinato me ha elegido quizá hasta estemos emparentados sí hermanos defenderé mi derecho al legado del asesinato al trono de sangre desafiaré a la dama ahora ni cuestionaré su linaje si mis manos logran aferrar su garganta antes de que ella me despelleje me convertiré en Luke el estrangulador hijo de Val recordatorio tengo que buscarme un título mejor antes de enviar esto esto no me acaba de convencer ok mucha progenie mortal claro eso es cuando Val empezó a crear hijos es aquí creo que es aquí aquí hay un montón de cuerpos o debería y ahí es donde está o debería estar la última parte del payaso justo aquí ah ya había trampas aquí está cabeza de payaso de payaso de payaso cercenada ya tenemos todos si Amelisán la sexta la efigie de Amelisán que tocó la divinidad de que le sirvió su traición se creyó perfecta pero olvidó a quien servía debajo una firma exagerada escrita en sangre ahora en la roja pues vamos a enviar la cabeza de payaso al campamento vale y chicos chicas se acerca punto de ruta hostia punto de ruta pues entonces podríamos ir vale punto de ruta vamos al campamento espérate vamos a ir vale si es punto de ruta de puta madre vamos a ir a Rivington vale de Rivington nos transportamos al campamento cogemos todas las piezas del payaso se lo damos a la tía y que nos de los guantes completamos por fin a Gale con toda la build y ya me olvido literalmente me olvido de todo ya por fin puedo descansar de buscar y mirar donde están los objetos de la build etc 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 cuando me termine esta run madre mía pienso sentarme tranquilito hacerme otra run y seguramente en modo estratega y me voy a hacer un druida para ver como coño hacemos para ver como van las runs de druida tranquilísimamente voy a elegir otras cosas diferentes me están chavala y yo por favor esta chavala hermano esta chavala pero no puedo meter hermano es que es que escúchame down the river hermano es que bueno mira ahí está un poquito más oculta por lo menos es que la niña muerta ahí tío vale let's let's see cabeza de payaso hay que buscar bien las partes que no brazos de payaso amputado mano de payaso amputada mano de no mano de gortas no pelvis de payaso pierna de payaso pie de payaso torso de payaso vamos a ver no se puede recoger pesa demasiado gail pues nada escúchame envíasela a carla todo lo siento carla pero es que eres la que más peso puede llevar a ver lo tenemos todo ¿no? brazo de payaso amputado cabeza de payaso mano de payaso pelvis pie pierna y torso las siete partes sí lo tenemos todo del payaso de mierda pues al circo y entregarle a la pava esto no me queda otra es justo aquí dios mío la misión vaya con la misióncita del payaso vaya lo que había que hacer para conseguir los guantes de gail la puta madre hostia puta tío encima a este le tuvimos que robar la mano porque la tenía ahí y es como si estos son todos los pedazos de salibón que conseguí encontrar oh perfección esto es justo lo que necesito su piel tiene pocas ratas y sus pertenecen pero estos son problemas mineros voy a rematar dribbels mejor que antes donde una vez era famosa ahora se convertirá legenda y tú aquí cariño un poco de tu amigo Lucrecius mi circo y yo es un circo grande como vais a salir de la ciudad a todo el circo entero os vais ahora mismo gracias gracias bien gale 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 completamos por fin mira cuando lanzas un concuro que requiere de una tirada de ataque puedes aplicar un penalizador de menos 5 a la tirada e infligir un 1 de 8 de daño adicional por fin por fin por fin gale tiene que cojones acabo de hacer no tengo ni idea por fin gale tiene absolutamente todo el puñetero set pero tanto gale como como mi como a elenus mi paladín tiene toda la bulla entera corazón sombrío tiene toda la bulla entera Karla tiene toda la build entera Gale tiene toda la build entera Templo de Val Vámonos a enfrentarnos ahora en la roja Puede que ahora Al ser los capítulos incluso más cortos Porque una vez que yo rescate Una vez que yo pelee con Oran Rescate a la Ezel, meta a la Ezel en el grupo Y vayamos a enseñarle el martillo de Orfeo al otro Ahí se acabará el capítulo Ahí no avanzaré más Pero si vaya Me pienso pegar Sin grabar nada En cuanto termine En cuanto termine el let's play de Valdurs Me voy a pegar sin grabar nada Bastante Este mes y medio Hasta que no llegue al límite Si acaso grabaré un poquito más Para terminar Lo que viene a ser Terminaré Lo que viene a ser El mes de agosto entero En plan Si esto termina Que te digo yo Este sería el capítulo 31 ¿Verdad? Entonces Claro, el 21 de agosto Luego el 22 de agosto Puede que acabe O el 23 O el 24 de agosto La serie Puede que se acabe El 24 de agosto Y los días que rechan de agosto Puede que suba una serie Que sería lo mejor ¿Qué sería lo mejor del 24? 1 1 2 3 4 5 6 7 7 Una serie de 7 capítulos O 7 vídeos Para terminar el verano ¿Entendéis lo que quiero decir? En plan 7 vídeos De estos de De la serie que hacemos aquí De descubriendo videojuegos Hacemos eso Pongo Pondré 7 vídeos a lo mejor Y ya está Uh Aquí entramos ya Hermano Las trampas Nos las metemos Por el culo ¿Vale? Acabo de sacar Una puta pici No Que se activa Hostia puta Tío Cago en la puta Tío ¿Sois? ¿Sois gilipollas? Pregunto ¿Sois tontos vosotros? ¿Sois tontos? ¿Verdad? Es lo que yo pienso Y creo Que sois mongolos Del culo Joder Bueno mira Escúchame Mejor sacar Todas las picias ahora También te digo Mejor sacarlo todo ahora Mejor sacar Todas esas tiradas afuera ¿Eh? Ala Ya yo creo que está bien ¿No? A ver No tenemos daño Ninguno Solamente Gail ha perdido Solamente 3 puntos Pero bueno Examinar la puerta Examinar la puerta Vaya por Dios Pues Hacer presión con el amuleto Que tenemos que entrar Si o si Volveremos 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 Pues si Dios Mira eso Mira que guapo El templo ¿Eh? Y vengo a por ti Y vengo a por ti Dejala Dejala Dejiste que Val Quería que tú y yo Lucháramos Rechazará esta ofrenda Toma Hay que salvarla Tío Hay que salvarla Tío ¿Qué cojones? Pues nada A reventarla Hostia ¿Tiene imparables? Ah que bien Ah que bien Claro que si 40 turnos Hostia Que por culo Me va a dar este ¿No? Hermano Hermano ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Por qué no estoy ¿Por qué no está disponible? ¿Por qué no está disponible? ¿Qué co- Fuera de aquí Coño Hostia Me cago en tu puta madre De verdad Este también va a dar mucho por culo ¿Dónde Val? ¿Qué le hace? Ah que bien Que bien Que tiene temor Esta tía sopla pollas Tío Me cago en Cristo Tío No puedo hacer nada Ala Ven a por mí Oran Deja los Tío Tío Que mala suerte De ver Tío Tío Que mala suerte No puedo hacer nada Pues mira Escúchame Es que claro Teletransportate aquí Tío Vete de ahí Hermano Es que necesito a Gale ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que le puto necesito Tío Ha vuelto imparable Siete Tío Vale Le pone imparable Y falla Vale Me cago en la puta Ahora está demasiado lejos Tío Vale Vamos a quitarle ¿Cuántos misiles son? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y tiene imparable Seis Vale Entonces Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto seis Le quita el imparable Y esto hace daño Vale Y ahora Yo vengo Le meto Le meto Le meto Coño ya Y ahora vienen Ah ¿Qué espera? ¿Primera sangre? Mientras sus sectarios están entonando el ritual Ah Pero es que no puedo atacarlos Porque ¿Ves? No se puede dañar con santuario Ah bueno Ya se mueven Ah Se vuelven invisibles Que bien Bueno Ataques en área Y ya está ¿No? A ver Esta gente No Vaya crítico Vale Aléjate de aquí Vuelve 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 Invisible Si te sale de la polla Vale Gale Me vas a tener que disculpar Aquí no te doy ¿No? Vale Ponte para acá Aunque se ataque de oportunidad ¿Qué más da? Vale Y Métele Una bola De foco Aquí Y ahora tú A por este Vale Está aquí Vale Y se queda ahí Ok Vale 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 Tú te quedas ahí Vale 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 Tú te quedas ahí Joder 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 Justo Justo Vale 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 Tú puedes hacer Un ataque Mira Aquí ¿No? Más o menos aquí Mira, ahora asesina Tú puedes hacer un barrido Un tajito Aquí, más o menos ¿Y le das otro? Vale Puedes venir para acá un momentito Y metes unas bolas de fuego Aquí Vaya Yo puedo hacer una laceración No, un tajo puedo hacer Puedo hacer algo en área Esto, un tajo Más o menos por aquí Vale Justo ahí Vale Te tengo cogido Ven aquí No, un tajo ¡Suscríbete! Justo aquí Joder, tío Es que está aquí el cabrón Menos mal Vale, vale Los invisibles quedan mucho por culo ¿Qué pasa, Oran? Buah Me ha parecido más fácil, Oran, que... Me ha parecido más fácil, Oran, que... Que Gortas, eh Enfréntate al cerebro anciano Espérate que primero tenemos que... Enseñarle el martillo de Orfeo al otro, eh La piedra Que nos falta Este está... ¿Tú qué conoces mejor Puerta de Baldur? ¿Cómo podemos encontrar este estanque mórfico? Si la memoria dice que existen rutas de la ciudad Ellos te llevarán a la tierra Cuando llegamos al puro Nos encontrarán el cerebro Y nos terminará En la muerte En la muerte En la libertad En la libertad O en la libertad Pero una palabra de cautela Vale Esto es como que te está diciendo Una vez que vayas a por el cerebro Se acabó Es lo último que va Que tienes que hacer Pues entonces En este capítulo Vamos a liberar a Orfeo, eh Piedra nedresa de Oran Quiero ver a Oran Por favor Un montón de vísceras de Oran Armadura de cuero Tal Malicia carmesí La llave del altar Esto Y el caparazón mutilado Que es literalmente El traje de Oran La Ezel Coño Vale, ya está Quiere volver al campamento Vale Vámonos para afuera Esta gente no me ataca Porque han visto Que me he cargado a Oran Y han dicho Cuidado, este no Mejor no tocarle los huevos A este tío Y no Obro Más Llega Fuerza No No Más Que Slave Liberadores Sabres Pero el cerebro ya está liberado. Básicamente. Vámonos al campamento. Vamos a hablar con la Excel. La vamos a poner en nuestro equipo para ir a ver al tío este. ¿La Excel dónde coño estaba? ¿Por aquí abajo quizás? Sí, aquí está. Dame un segundito. Malicia, calmesí. Vaya pedazo de daga, ¿eh? Bueno, espada corta. Set de sangre. Vale. Todo bien, ¿no? Pero gracias, ¿no? De nada, hombre. Sí, sí, podemos seguir. Escúchame, tengo el martillo. ¿No? ¿Qué haces? Habla con ella. ¿Tengo el martillo? Tenemos el martillo órfico. Tenemos el martillo órfico. Vale. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué no voy a...? Vale. Igualmente me la voy a llevar, pero... ¿Por quién me la llevo, tío? ¡Por Carla! Perfecto. Bien. Mira, a ver. Ya solamente me queda esto. Acompáñame. Y yo por Gale, tío. Por Gale. Eso sí. Hostia, claro. Claro, loco. Momento. Nada. Características y ya está. Le vamos a poner... Constitución 18. 18. Que vaya fuerte y ya está. Descanso largo, ¿vale? Descansito largo, chavales. Y nos vamos a la infracidad. Bueno, vamos a ver a vos. Mira, puedo hablar con ella ahora. Sí, bueno, ya... Sí, sí, sí. Ya lo sé. Vale. Vos está... Arriba. Bueno, claro, voy a trasladarme aquí. Ah, ahora sí. Vale, la cosa es... Voy bien. O sea, se... Me meto aquí y ya está, ¿no? Es que no... Claro, estas son las alcantarillas de la baja ciudad, ¿eh? No sé si voy bien, si voy mal. ¿Aquí, no? Vaya por Dios. Ala. ¿Por qué no hables, coño? No hables, ¿por qué no abres? Tengo el martillo El martillo de la Comet va a volver. El martillo de la Comet va a liberar de la lucha de la lucha de la lucha. La propiedad es un paso más cerca de la finalidad. El hijo de Gith va a ser pronto contra el Vlachith, Vos, y yo lo sigo a la lucha. Y tú vas a llevar el mayor donado que la madre Gith ever le dio a sus hijos. Un sardón de la ciencia. No te permitiré entrar. Tienes que déjame entrar. No, no lo hago. Cuando estoy terminado con el Gith, Prensling, lo puedes hacer con él lo que quieras. Pero no un momento antes. ¿Quieres preguntas, Istik? Parece que estás perdida en la pensión. Entrar en el Prisma será complicado. Coño, ¿y cómo entro? No es la primera vez que Orfeo siente el renacuajo, ni que su guardia ataca. No atacará si lo liberamos. Joder. Pues hasta luego. Me han dado una puta espada legendaria. Espada de plata del plano astral. ¿Y qué arma tiene la Ezel? No, no, no. No, no, no. Siete veinte. Siete veinte. Y esta es... Nueve veinticuatro. Se la voy a poner. Nueve veintidós. Once veintiséis. Sí, sí. Vamos, que se la quede ella. Sí, sí. Pero clarísimamente, vaya. Es. No, no. No, no. No. No, no, no. Ni juros por la cabeza delчики. El espíritu y el espíritu. La cabeza. La cabeza. Quiero girar. La cabeza. Le encantan. La cabeza. La cabeza. pensar en tus conocimientos sobre las espadas de platagis yankis que detalles se ha dejado la Ezel vaya por dios no se ha dejado no se que detalles se habrá dejado ¿podría esta espada ser suficiente para liberar a Orfeo? que hace tan especial la espada de plata que bien vale ¿y como coño entro? el Kithrak Vos se ha marchado para reunir a sus aliados ahora tenemos que encontrar la manera de entrar en el artefacto y liberar a Orfeo un momento esto lo quiero mirar en verdad no sé cómo se ha marchado ¿qué es lo que se ha marchado en el artefacto? ¿qué es lo que se ha marchado en el artefacto? ah vale hay que seguir la historia literalmente ya está no puedo vale que no es algo secundario tipo no es algo secundario tipo hay que seguir todo en el sentido de al pie de la letra como una misión secundaria en plan podemos entrar al plano liberarlo y luego enfrentarnos no 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 es siguiendo literalmente la historia principal ah pues entonces vámonos al campamento bueno espérate vámonos a Baldur a puerta de Baldur vale ¿qué coño? ¿qué coño está pasando? ¿qué coño está pasando? ¿dónde hay otro sotamentes? tío que no lo veo este está aquí y este ah que está aquí atrás vale claro todos están sorprendidos que puta por la puta cara eh por la putísima cara tío ha pasado esto la Excel pega tres tres porrazos eh habéis visto habéis visto que nada más que me dan un punto de experiencia esta gente son unas mierda no pero tío por la putísima cara hermano no sé no sé tío rarísimo aparezco pum tres notas que estaban infectados de repente ajá ya pero lo que quería hacer era irme al campamento desde aquí vale cambiar cambiar a Gale ¿dónde está Gale? no no aquí está aquí vente conmigo Gale esa hernieta de Sharebok ala ya estaría descansemos vamos a prepararnos bien preparémonos bien porque puede que el siguiente capítulo sea el final eh nunca se sabe eh si al final a lo mejor cuidado vale pues chicos chicas vamos a salir del campamento y el capítulo de hoy finaliza justamente aquí habiendo matado ahora en la roja y habiendo seteado todo básicamente para el final del juego para ir ya a por el cerebro anciano para ir a por la absoluta y salvar a Faerun salvar puerta de Valdur y convertirnos en putos héroes de Faerun así que chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado dislike si no y ya sabéis si quieres apoyar esta serie y quieres apoyar al canal tan solo tienes que darle like a los vídeos suscribiros compartir comentar y activar la campanita de la suscripción para que youtube os avise de cuando suba un nuevo vídeo así que nada más un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo que puede ser el último de Valdur's Gate 3 hasta otra zagales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!